Bueno, volvemos a lo mismo de esta frase que hemos empezado a nombrar tanto aquí, que es que estamos totalmente locos. Otra discusión de tránsito en este caso. Y que de casualidad, esto fue en la tablada, no termina con una persona muerta. Mirá, este es el final. Y ahora te vamos a contar la secuencia completa. Viste cómo el auto persigue al motociclista, ¿no? Y lo va a atropellar. Y lo va a dejar tirado. En pleno asfalto. Con un tobillo fracturado. Y de esta manera sí lo abandona y se va del lugar. Todo había empezado, Germán, con una discusión de tránsito. Una vez más. Se insultaron. Claro. Y ahí, bueno, empezó la persecución. El detalle es que el motociclista, que termina fracturado, no se dio cuenta que lo estaba persiguiendo después de aquella... ese cambio de palabras y demás. No se da cuenta hasta que de repente ve el auto que es demasiado tarde como para esquivarlo y termina cayendo. Una persecución de 20 cuadras estamos hablando, ¿eh? O sea, evidentemente se sigue y se sigue la discusión hasta el final, hasta atropellar y dejar tirada a la persona. Vamos a hablar justamente con el conductor de la moto, que está bien, más allá de esta imagen, podría haber sido terrible. Pero con Brian está nuestro compañero Fernando Menéndez. Fernando, buen día. Hola, Germán, buen día. Sí, Brian tiene 24 años y está doblemente impactado. Primero por el daño físico, lógicamente. Tiene una bota puesta desde el sábado en la madrugada, cuando ocurrió este accidente, entre comillas. Más parece claramente algo intencional y premeditado. Tiene un esguice superior de tobillo. 40 días de reposo absoluto. No puede ni acercar el pie al piso. Pero a riesgo de ser sometido a una operación quirúrgica. Y bueno, claro, una discusión que fue breve, corta, a la que en última instancia Brian, por lo que cuenta, no le dio mayor importancia. Siguió su camino, pero de pronto, 15 cuadras después de eso, en Mosconi y San Martín fue la discusión. Y en San Martín y Huergo, ya te hablaba acerca de tu casa, venías con una amiga de Ramos Mejía. Bueno, se dan cuenta, efectivamente, de que la cosa no había terminado ahí, por lo menos para el conductor. Claro, el muchacho, yo veo que venía atrás mío, y mi amiga me dice, está atrás de nosotros, está atrás de nosotros. Y cuando me doy vuelta, ya lo tenía al lado mío, me impacta con el auto y yo caigo. ¿Cómo fue la discusión? ¿Por qué discutieron? Porque resulta que yo venía andando bien por mi carril, como corresponde, y el muchacho se me cruza. Me encerró demasiado con un auto, freno y cuando freno me le pongo al lado, le digo, no usá los espejos, los espejos se usan. Y ahí el muchacho me insulta, yo también le respondo, y sigo, yo no le doy importancia, y bueno, después me termina chocando. Claro. Bueno, y cuando ustedes ya lo ven, que efectivamente lo tenían detrás, no te dio tiempo a nada. No, no, absolutamente nada. Solamente miro por el espejo, cuando miro por el espejo, ya lo tenía, me tocó y... Simplemente me caí y bueno. Claro. ¿Cómo fue exactamente la maniobra de parte de él? Él, yo, por lo que veo en la cámara y por lo que más o menos me acuerdo, es como que yo vengo andando y el muchacho viene atrás mío, acelera, se abre, se pone, o sea, para el otro carril, del contrario, y me toca. Cuando me toca, ve que yo me estoy por caer y agarra y me... Y aceleró y se fue. Y con el riesgo que además caíste sobre el carril contrario, con lo cual, digamos, estuviste ahí de ser atropellado por algún auto que venía de frente. Claro, sí, sí, sí. Estuvo de... Justa casualidad no había nadie, no venía nadie, pero corrí el riesgo. Yo caí del lado contrario. Germán, Brian te está escuchando. Hola, Brian. Bueno, obviamente que lo que hizo este tipo es una barbaridad, podría haberte costado la vida, por una discusión sin sentido, por una estupidez. Yo creo, Brian, porque vos vas a seguir manejando moto o en algún momento auto, que también uno tiene que contar hasta 10 y tratar de contenerse, más allá de que alguien haga una mala maniobra. Tenemos que acostumbrarnos que en la Argentina se maneja pésimo, la gente, nadie respeta, ni los automovilistas, ni los motociclistas, ni los ciclistas, ni los peatones. Todo el mundo hace lo que se le canta y eso genera discusiones. Lo que yo digo es que en general, para que cosas como estas no pasen, hay que tratar de no discutir. Acá en este caso fue un intercambio de insultos y el tipo fue por más, porque te persiguió 15 o 20 cuadras y te tiró el auto encima con la, no sé si con la intención, pero con la posibilidad concreta de matarte directamente. Claro, sí, sí, ya ahora ya entendí que la próxima vez antes de discutir con alguien o provocar algo, la voy a pensar, porque ahora estoy acá con esto, el riesgo de esto, la verdad que me arruinó. ¿Te da miedo volver a salir a la calle? Ya lo, ya digamos, cuando tengas que volver a enfrentarte a tu actividad diaria, andar en la moto. No, miedo no, sino que voy a estar más prudente, como dijo, de que no voy a tratar de no discutir con nadie, con nadie más, la próxima vez voy a hacer oídos sordos, como que no vi nada. Claro, claro. Brian, dos cosas, primero, la chica que estaba con vos está bien? Sí, ella dentro de todo está bien, tiene raspaduras, ella había sufrido hace un par de años un choque de un auto también que la habían chocado y tiene problemas en la cintura y ahora tiene que estar yendo al médico porque le volvió a salir un huevo en la cintura y tiene todo el pie, el hombro, todo raspado. ¿Y de este hombre se sabe algo? ¿Se lo pudo detectar, identificar, la patente o algo? Nada. No, por el momento no sé nada, no sé ni quién es, solamente sé que era un Corsa y nada más. Bien. Bueno, Brian, gracias, gracias y ojalá te mejores pronto y un abrazo para Fer, como siempre también. Gracias. Dale, gracias.